para mi público que me siguen mi canal de Ross's Kitchen Recipes aquí les voy a hacer unos tacos dorados de papas para aventajar el vídeo ya cocí las papas son 12 papas aquí ya estoy calentando las tortillas para para poderlas doblar y ponerle el palillo aquí tengo los ingredientes que le voy a poner es este laurel laurel en polvo y pimienta en polvo aquí ya le puse la pimienta molida y el laurel molido que es el que le va a dar el sabor al taco aquí tengo un jugo de chile jalapeño también se lo voy a agregar para que salga más bueno y este ya tengo yo mi aceite calentando para poderlos dorar aquí tengo ya mis tortillas que ya calenté porque tienen las tenemos que calentar para que se ablanden y puedan doblar y el taco no se quiebre aquí tengo yo ya este palillos que le voy a poner uno a cada lado para que cuando se esté enfriendo no se salga la papa aquí tengo yo ya toda la mezcla me salió muy rica con todos los ingredientes aquí ya estoy haciendo los tacos miren se le pone una cucharadita sopera de de papa y después se cierra y se le pone un palillo a cada lado y luego se ponen a freír aquí ya estoy terminando de freír mis tacos nomás me quedan esos voy a hacer una salsa verde para acompañar mis tacos tengo tomatillo verde en crudo ahí tengo un pedacito de cebolla y un ajito y aquí le voy a revolver este esta mitad de de cilantro que viene siendo las colitas del cilantro tienen mucho sabor y este y luego les mostraré cuando ya tenga mi plato servido estoy calentando mis tortillas a que no se quemen nada más una volteada por cada lado más para que se ablanden para que no se quebren y luego ya la saca al tiempo de que la saque extiendalas para que no se peguen como están calientes cuando hayan enfriado un poco pongalas así y empiece a hacer los tacos para que los tacos estén cuando ya estén los otros que se frieron usted ya tenga ya allí ya hechos aquí ya estoy friendo mis tacos miren este a un fuego que no esté muy fuerte para que no se quemen y volvielos constantemente para que queden doraditos parejo aquí yo ya tengo unos dorados le puse unas toallas de papel para que se estile el poco aceite que le queda miren qué bonito me quedaron doraditos bueno aquí les presento el plato final miren le puse su repollito su crema su queso rallado ahí tengo la salsa verde que sabrosa bueno vamos a probar miren aquí tengo mi taco miren qué sabroso se ve está riquísimo muy sabroso bien crunchy si no le gustan los tacos lo puede hacer en tostadas o también inclusive en en sopes va a tener el mismo sabor si no le gusta la salsa verde hágalo con salsa roja y muy sabrosos hágalo les va a gustar muy ricos se los recomiendo nos miraremos en el siguiente vídeo